Bienvenidos a Chogeadventures en este video les voy a estar enseñando como hacer este corazón para regalárselo a alguien el día del amor o la amistad o Valentine's Day. Es un proyecto bien fácil de hacer y económico. Espero les guste este video. Los materiales que vamos a ocupar para este proyecto es una base de vidrio en forma de corazón, unas flores blancas y dos rosas, cada uno pues es un dólar, son de la Dollar Tree y una esponja. Vamos a empezar a quitarle las esquinas acá para que se meta en la base de vidrio. Un poquito más. Vamos a poner un poco de pintura blanca en este plato descartable y un poco de roja. Y lo que vamos a hacer, vamos a pintar la orilla, pueden usar ya sea solo rojo o ya sea solo blanco, pero yo voy a tratar de hacer la combinación de los dos a ver como se mira. Así para que se mire como rústico. Ahora se me está ocurriendo ahorita, tal vez, hacerle unas flores rojas. Ok, y ahora vamos a dejar esto secándolo. Lo voy a poner acá para que no esté tocando otras cosas. Y le voy a limpiar esta pintura blanca también que cayó acá. Entonces lo damos acá para que se seque y nos miramos en unos minutos. Vamos a inventarnos algo aquí también. Vamos a pintar la tarjeta. Para que se mire igual que la base. Bájale el círculo para que quede la textura así, rústica. Vamos a pintar de los dos lados. Vamos a dejar secar esto. Lo voy a poner acá. Bueno, mientras está su seca. Voy a preparar el listón. Así ustedes deciden hacerlo con el listón. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a marcar la mitad. Que va a ser el centro. Y aquí ya con el marcador. Ustedes le pueden poner. El mensaje que ustedes quieran. Bueno, aquí tenemos la base ya de vidrio. Mi esposa me dio otra idea también. De que se puede pintar por el lado de adentro. Para que no se vaya a pelar o se vaya a dañar cuando tope algo enfrente. Y se vería así como bien brillante de lado de adentro. Si lo pintan de adentro. Eso es una buena idea. Ahora vamos a pegar la esponja. Y ahora vamos a empezar a decorar. Nomás le meten las flores así. Nomás le meten las flores así. Ahora, aquí abajo en el corazón. Le pueden escribir lo que ustedes quieran con un marcador. O lo pueden hacer con un pincel. Pueden ponerle te quiero o I love you. Y el nombre de la persona. O como ustedes le dicen. O le pueden poner también el ribón. Y se lo peguen acá arriba con el hatlogan. Y también le pueden poner la etiqueta que hicieron. Así. Y le ponen el lazo. Y abajo. Aquí. El hatlogan o el silicón no funciona quizás porque es vidrio. Entonces lo que voy a hacer. Voy a probar con este cinta que es de dos lados. Double sided tape. Que tiene pegamento en dos lados. Vamos a ver si con esto si funciona. Este también lo venden en las tiendas de 99 centavos. Este es un regalo que es bien sencillo de hacer y rápido. Pero en realidad tiene mucho valor sentimental. Porque se ha tomado el tiempo y el detalle de hacerlo. Con esto si fue a funcionar. Y aquí ya está terminado. Miren que bonito detalle para la persona que ustedes quieren. Aquí le puse la tarjeta y el listón también. Los dos que ustedes quieren ponerle. O lo pueden pintar acá. Espero este video les haya gustado. Si tiene alguna pregunta, sugerencia. Dejalo en la sección abajo. Si les gusta el contenido de este canal. Consideren suscribirse. Y de activar la campanita para que reciban el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Otra cosa también quería decirles. De que en realidad usé tres ramos de rosas. Yo pensé que iba a usar dos. Pero al final usé tres para que se mirara más bonito. Más tupido las rosas. No tan... No los espacios tan abiertos. También pueden usar combinación de rosas rojas con estas. Bueno, a mí me gustaron estas. Vi unas rojas pero me gustaron estas en realidad.